Si hoy fueran los premios soberanos, Carlos Durán le gana a Santiago Matías con la plataforma a los foques radio show. Atención a la República Dominicana, si hoy fueran los premios soberanos, Carlos Durán le gana a Santiago Matías. Atención a la República Dominicana, observen bien aquí en pantalla, observen bien. Aquí les estoy presentando el Top Views, canales entretenimiento YouTube, República Dominicana por Moisés. Mi gente, déjenos comentarios en este video, denle me gusta a este video. Aquí les tengo el Top Más Caliente, hoy, sábado 24 de febrero de 2024. El Top Más Caliente de los views hoy en la República Dominicana. Número 1, Carlos Durán con 21.60 millones. Número 2, a los foques radio show con 18.01 millones. Número 3, Sin Filtro Radio Show con 14.14 millones. Número 4, Capricornio con 13.97 millones. Número 5, Los Gediondos con 12.49 millones. Número 6, Fogarate Radio con 12.17 millones. Número 7, Esto no es radio con 11.07 millones. Número 8, El Mañanero con 9.37 millones. También está el número 9, Doctor Nastra con 7.44 millones. También tenemos, número 10, Aldea del Sonido con 4.72 millones. Número 11, Brea Fran con 4.68 millones. Número 12, Jessica Pereira con 4.61 millones. Y también tenemos, número 13, Chico Sandy con 3.63 millones. Número 14, Dueños del Circo con 3.37 millones. Número 15, Tuberalío con 3.25 millones. Número 16, Manolo Ozuna con 3.16 millones. Número 17, Directo al Show con 2.62 millones. Número 18, Jessica en punto. Otra plataforma de Jessica con 2.33 millones. Número 19, José Peguero con 2.32 millones. Número 20, Juego en la Radio con 2.20 millones. Número 21, Al Tanto TV con 2.14 millones. Número 22, Luini Corporal con 2.09 millones. Número 23, Camila Mejía con 2 millones. Número 24, Hackers con 1.93 millones. Y Número 25, Joe DeLuinis, 1.55 millones. Analizando el Talk Views, Canales Entretenimiento, YouTube República Dominicana por Moisés. Carlos Durán sigue siendo el número uno. Si hoy fueran los premios soberanos, Carlos Durán le gana a Santiago Matías. Con la plataforma a los Fox Radio Show. Atención a la República Dominicana. Si hoy fueran los premios soberanos, Carlos Durán le gana a Santiago Matías. También tenemos, analizando la lista, en el top 9, Dr. Nastra. Dr. Nastra ahora tiene 7.44 millones. En la otra lista, Dr. Nastra no estaba. ¿Dónde aparecieron esos 7.44 millones? Ahora, sigue en el sótano, Luini Corporal, todavía. Está a un nivel bacano, los Gediondos, también una plataforma de Santiago Matías. Por encima de la plataforma, Dr. Nastra. Atención a la República Dominicana. A los Fox, sigue el número dos. Y Luini Corporal sigue número uno. Miren, te dejen los comentarios en esta plataforma. Denle un me gusta. Apoyen la plataforma número uno del sur, Dhotel 01. Aquí está el Top Views, Canales Entretenimiento, YouTube, República Dominicana. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la República Dominicana? ¿Qué es lo que, mi gente?